Bolívar ya comenzó a renovar contratos. El primero en firmar fue el hombre de contención y capitán de la institución celeste, Leonel Pustiniano. También Saucedo aún tiene vínculo con el representativo académico. Tengo todavía un año de contrato acá. Veremos qué es lo que piensa el técnico el próximo año, la dirigencia y lo que sea mejor para mí voy a escoger. El Pato Rodríguez también estaría a punto de firmar su renovación, simplemente faltan detalles, mientras tanto que el primer plantel estaría siendo citado ya para los entrenamientos la primera quincena del mes de enero en el centro de Ananta. Varios torneos que tendrán el próximo año como Libertadores, fútbol doméstico y también aquellos que serían convocados por la selección boliviana de fútbol. Sí, el próximo año aparte hay Copa América, creo que va a ser un año hermoso. Dios permita que sea con total éxito, que venga con totales bendiciones porque este club lo exige así. Hoy se estaría cerrando las entrevistas con entrenadores, tanto nacionales e internacionales. Por ejemplo, hoy hubo una reunión vía Zoom con el técnico Flavio Robato. La próxima semana se sabrá quién será el estratega del representativo paseño o a más tardar en el mes de enero.